Teo, ¿en dónde estabas? Ay, a ver, a ver, a ver, tranquila, ¿qué te pasa? ¿Cómo que tranquila? Te vas así sin decirme nada, ¿qué te pasa a ti? Creo, creo que alguien está celosa. Pues si te vas así y te desapareces y no me dices nada, ¿cómo no voy a estar celosa, Teo? Ay, 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 mira, ve, deja de estarte enojando conmigo y mira, siéntate. Te tengo que enseñar algo, siéntate. Estás muy mal, mi papá. A ver, toma. ¿Qué es esto? Pues, son unos boletos para irnos a Sudamérica. Fui por un dinero que tenía en la casa, le pedí a Miguel uno que me debía, y a la agencia, y ya está todo listo. No, Teo, no lo puedo creer. Mi amor, gracias, gracias. Bueno, en cuanto pueda, le voy a decir a Roberta que nos vamos con ella, ¿sí? Ay, sí, no, porque es que creo que se van a molestar. No, no, ¿cómo crees que se van a enojar? Claro que no. Sí, sí, no, y... Bueno, hay una manera. Digo, si me das un beso, a lo mejor y se componen, digo, los convenzo, no sé. Oye, sí, 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 te había dicho que eres así como lo peor, de lo peor. Ay, no creo. No, no, chico, ¿no? Chavo, no los había visto. ¿Qué pasa? Oigan, ¿se enteraron de lo que pasó? No, ¿de qué? Pues ayer Bustamante fue a verlos a RBD, al concierto de ayer. ¿Qué? No, no, no puede ser. Claro que no, ¿cómo no saben que vamos a estar ahí? Por esto, por esto, ese es el celular de Bustamante. Ay, no, no, José, a ver, ¿tú cómo tienes el celular de Bustamante? O sea... Pues porque vino el señor a hablar con Diego y estaba muy gallito y le dijo que quería, no sé qué. Eh, bueno, eso no tiene caso que se los cuente. El punto es que alguien le mandó un mensaje a ese teléfono, contándole el de la banda. Ajá. ¿Quién es ese alguien? ¿Cómo se enteró? ¿Quién sabe? Pues no sé, no sé. Bueno, bueno, igual, y le mandó el mensaje y, no sé, él no lo borró. No sé, me había ocurrido, Amor, sí, es cierto. Bueno, a ver, chécalo tú, por favor. A ver, yo lo checo. No, 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 espérame, espérame. Tranquilo. A ver. Ah, pero pues échalo para acá, papá, para que vivamos todos. Ahí está. A ver, pues también. Señor Bustamante, yo sé que el cierre de su campaña es muy importante para usted, pero por su bien, vaya hoy mismo al Palacio de los Deportes. Se va a llevar una gran sorpresa. Ay, no fríenme. Yo sé quién es. Ay, 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 espérate, espérate. Yo sé quién es, ponle uno, ponle uno, yo sé quién es. Escúchalo. Señor Bustamante. No, no me lo van a creer. Yo sé que el cierre de su campaña es muy importante para usted. Es Gastón, es Gastón. ¿Qué pasa? ¿Cómo crees? El Gastón no puede ser. Te lo juro que es Gastón, estoy segura de eso. A ver. No, no puede ser. Shh. Escúchame. Señor Bustamante, yo sé que el cierre de su campaña es muy importante para usted, pero por su bien. Es que, es que sí se parece a la voz de Gastón, pero es que yo no estoy segura. La verdad, no, no estoy segura. No sé si es Gastón, pero se parece. O sea, sí se parece. Ok, ¿qué nos puede decir? Alguien que no, alguien que... ¿Ya sé quién? ¿Quién? Mía. Mía anduvo con él. Mía, Mía no nos puede fallar en esto. Ya, sin ninguna duda puede escuchar el... Mía, 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 es que te queríamos pedir un favor. Guacam. Eh, dile. Bueno, checa, en este, en el buzón de este teléfono hay un mensaje, ¿ok? Entonces, queremos saber quién es el que habló. ¿Tú nos puedes ayudar? De hecho, tú eres la única que nos puede ayudar. ¿Yo por qué? Escúchalo. ¿Qué hago? Escúchalo, escúchalo. Ay. A ver. Señor Bustamante, yo sé que el cierre de su campaña es muy importante para usted. Pero por su bien, vaya hoy mismo al palacio de los... Pero este es Gastón. ¿Eh? Se los dije. Mira, no hay otra. Mira, estás completamente segura. Te lo juro que sí, este es Gastón. Suso. Segura es Gastón, idiota. ¿Qué pasó? Es que, Roberta, neta, estás muy mal. ¿Cómo que los quieres casar? A ver, yo no le veo nada de malo, no entiendo cuál es el problema. Si todo el mundo se casa, ¿qué es lo difícil? ¿X? Ay, bueno, ya. Ahorita olvídate de eso y vean, ya tengo todo listo para el viaje. Aquí están, pollo. No, mi cariño, eres cerco, eres cerco, Teo. Lo primero ahorita es organizar la boda de los chavos, ¿ok? Tenemos que pensar en algo para que ellos no se enteren, para que ni Lupita ni Nico sospechen nada. Eso sí. Roberta, ¿ya le diste la nava de azúcar, neta? Ay, no, no, ni me interesa. ¿Qué dice ahora que Alicia es transvestio? Ay, no, 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 no. Roberta, perdóname, es que con todo este lío se me olvidó contarte. Lee lo que dice, lee lo que dice, lee lo que dice. ¿Qué, si estás vestida, neta? No, ya, en serio, dice que Madariaga nos mintió. Ay, ya sé que el profe nos vio la cara de... ¿Cómo? Aquí dice que Madariaga no se va a ir del colegio porque quiere más dinero. No, al contrario, se va a ir porque va a echar a andar un proyecto en la selva de Chapas, una cosa de una escuela o algo así. Pero entonces, ¿por qué nos hizo creer a nosotros que él era un mal tipo y que era un interesado? ¿Te acuerdas del día que... de la protesta que tomamos el salón? Sí. Bueno, es que empezaron a decir que iban a expulsar a los becados y que... Bueno, él lo hizo para despistarnos y creernos que se iba a ir por dinero. O sea, que... que él ofreció su cabeza a cambio de la nuestra. Claro, si nosotros nos solucionábamos de él, se acaba la protesta. O sea, si se acaba la protesta, mendiola, ni corre a los becados, ni nos denuncia a los demás. Y prefiere quedar como traidor para defenderlos a los demás. Ahora sí metimos las dos patas presenciales en el fondo, ¿eh, chavos? ¡Eso es todo! Bueno, que yo quiero brindar para empezar porque Gastón no está en la escuela, ya salió... Y el segundo brindis que es el más chido es que Diego va a seguir en el colegio el año que entra. Oigan, oigan, chavos, chavos, no quiero interrumpir el momentazo. Pero les tengo que decir una cosa. Por favor, me van a dar las taparroscas cuando termine. No, 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 es que ustedes saben que yo colecciono taparroscas. Y bueno, la neta es que lo estoy haciendo porque me quiero ganar mi viaje a la playa, ¿no? A ver, Gandaya, tú no quieres por tus morlacos. A ver, ya, ya, cállense, morlacos, cállense ya, corte, ¿ok? Ya basta de festejos. Tenemos muchas cosas que hacer de ahora en adelante. Lo primero que tenemos que hacer es arreglar lo que hicimos. La cajeteamos cañón con lo de Madariaga. Sí. Ok, entonces creo que fue una pata que metimos todos y que tenemos que sacar todos también. Oye, no, 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 Roberto, estás pirada, ya no hay tiempo. A ver, tú deja de coleccionar taparroscas y mejor escucha, pon atención, güey. A ver, ahí les van sus chambas, ahí les van sus chambas. Ok, Diego, Miguel y Mía se van con Teo. Cualquier duda que tengan, le dicen a Nico, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Los siguientes son Giovanni, Selena, Tomás, ¿se pueden callar, por favor? Gracias. Giovanni, Selena, Tomás y ¿qué más? Y Vico, Vico se van con el lugar. Pero mamá. No, 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 no. Y déjame arrimar. Yo, 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 yo quiero. Roberta, Roberta. ¿Eh, tú también mete con ellos? ¿No estás haciendo ninguno de los proyectos o qué? No, yo tengo otras cosas que hacer, Diego. Oye, Pilar, ¿me ayudas a hacer unas cosas? Sí, claro. Órale. Oye, Selena, ¿qué les tocó, eh? Ay, nada, perdón, Lupita, es que es como top secret y no te puedo decir. Ay, vámonos. Yo te diría, Rupert, no te puedo decir. Vámonos. Vámonos.